Un pequeño honor estar aquí arriba porque siempre he estado al lado del que estáis ahora vosotros. Empezamos un compañero y yo como un grupo de desarrollo de videojuegos amateur, que se llamaba Andor Studios, y hemos participado varios años en la compo de desarrollo rápida de esta propia campus. Este año, por circunstancias del destino, me ha tocado organizarla a mí, con lo cual es un combo. Doy una charla y encima me encargo de la campus, de la acción de desarrollo que tanto nos ha enseñado como grupo de videojuegos. De hecho, esta charla tiene parte que ver con eso porque nos hemos dado cuenta, como grupo de desarrollo intentamos muchísimos proyectos, pero nos dimos cuenta de que básicamente solo acabábamos los que hacíamos aquí en la compo de desarrollo rápida. Cuando realmente tienes esa limitación de tiempo y de recursos, como tienes en una compo de 72 horas, pues lo lógico parecería ser decir que no te va a dar tiempo de acabar algo. A lo largo de la charla veremos por qué tiene cierto sentido que eso fuera así. Y además aprovecho para felicitar a la gente que se ha presentado este año a la compo de desarrollo rápida. He visto sus proyectos y sus entrebancos y la verdad es que lo han sufrido, pero creo que el resultado promete. Bueno, no sé si se ve bien la pantalla, tampoco es que haya mucho que ver. Y en cualquier caso voy a ir contando de palabra casi todo lo que voy a decir. Esto es más o menos una guía para que sepáis por dónde voy en cada momento. Bueno, la charla se titula oficialmente cómo preproducir un juego y morir en el intento y tener que volver a hacerlo todo desde el principio, pero con una vida menos. Esto, toda la gente que se pone a hacer un videojuego, lo primero que dice es voy a hacer un videojuego de marcianos, se pone ya a codear, ¿no? Y luego pasa lo que pasa. La primera pregunta es ¿por qué? ¿Por qué hace falta hacer una preproducción de un videojuego? Bueno, aquí no se ve casi nada, pero tenemos tres carteles de tres películas. Bueno, dos carteles de dos películas y un señor que no llegó ni siquiera a rodar la suya. La primera es Ciudadano Kane, de Orson Welles. Creo que todo el mundo la conocerá, o si no debería. La segunda es Apocalypse Now, del señor Francis Ford Coppola. Y el tercero, que no se ve muy bien, es Terry Gilliam en su intento de rodar Don Quijote de la Mancha. Si no conocéis la historia de estas tres películas, estaría bien que fuerais luego a Wikipedia. Os hago un pequeño resumen. Por ejemplo, Orson Welles es de la época de los grandes estudios de Hollywood. Allí tenían unos plazos muy marcados de producción, tenían un ritmo muy brutal, tenían que contar hasta el último céntimo de lo que se gastaban. La época de los grandes estudios se caracterizó sobre todo por la proliferación brutal de películas de serie B, de serie Z, que lo que hacían era alimentarse de la carroña de las producciones más grandes para, con un bajísimo coste, una preproducción bastante importante de a lo mejor de un año, pero luego un redaje de dos semanas, tenían lista una película que luego, como les había costado dos semanas de hacer, si hacéis cuentas, lo que tiene que pagar la gente durante dos semanas, bueno, la preproducción veremos que lo puede hacer muchísima menos gente. Así que no importa que sea todo un año. Luego tenemos por el otro lado, el señor Francis Ford Coppola, que en Apocalypse Now, bueno, Ciudadano Cano, costó 800.000 dólares, más o menos, fue el exitazo que todo el mundo sabéis, aunque en su momento no vendió mucho, pero se hizo una película de culto. Apocalypse Now, si queréis saber lo que puede pasar cuando Murphy se empece en alguna película, podéis ver cómo fue el rodaje de Apocalypse Now, ¿vale? Tuvieron todos los problemas del mundo hábidos y por haber, comenzando por el tema de que no sabían muy bien el guión este cómo iba a ser, al final no lo sabían hasta que le dijeron a Marlon Brando, oye, que esto no sabemos cómo se acaba, y él dijo, pues voy a improvisar, y lo acabaron así. O sea, imaginad una película que costó unos 31 millones de dólares, ¿vale? No saber cómo va a acabar, ¿vale? Vamos a rodar una película, vale, vamos a rodar una película, que guay, ¿qué tiene? Helicópteros y guerras, vale, ¿cómo acaba? No sé, ya veremos cuándo lleguemos. Muy bien, ¿no? Y en el tercer caso, ya es el padre de Murphy, que dijo, esta vais a saber lo que pasa aquí, ¿no? Con este tercer ejemplo de Terry Gilliam, Terry Gilliam llevaba 10 años haciendo la preproducción de su hombre de la mancha, de su Don Quijote de la mancha, y cuando empezó a intentar rodarlo, vamos, fue catástrofe detrás de catástrofe, detrás de catástrofe, se rumorea que va a volver a intentarlo unos años después. Pero lo que quiero decir es que no por hacer preproducción tenéis el éxito de un proyecto o llevar a buen puerto un proyecto, lo tenéis garantizado, pero desde luego, si no hacéis una mínima preproducción, lo que es casi bastante seguro es que vais a tener muchos, muchos, muchos más problemas de los que podríais haber tenido simplemente por hacer algo tan fácil como pensar primero y actuar después. Bueno, el ciclo clásico de la producción clásicamente se compone del triángulo de producción que es dinero, tiempo y calidad. Dice el chiste no de elige dos. Cuando alguien te pide algo le puedes decir, vale, te lo voy a hacer de muy buena calidad y en solo cuatro meses, seis meses, pero te va a costar un bastón porque necesito a gente de primera plana que lleve ese ritmo de producción para que en esos cuatro meses esté todo hecho con la calidad que quieres. O puedes decirle a alguien, no sé, quiero algo muy barato y lo quiero para mañana. Bueno, pues vale, te lo voy a hacer, pero vas a ver la basurilla que te sale. Bueno, ahora empezamos ya un poco con, esto era la introducción, de por qué hace falta la preproducción. Ahora empezamos un poco con la idea de, en un videojuego, cómo funciona el asunto. En un videojuego clásico, luego entraremos un poco en el apartado de las nuevas vueltas de tuerca que se le van dando. Tenemos los apartados clásicos de preproducción, al principio, producción, testeo de lo que se ha producido y cuando una vez está todo terminado, pues ya es el pack, el empaquetado, el envío del código final a la publicación. En fin, veremos un poco en qué consiste, sobre todo, la primera parte. Las otras dependen fundamentalmente de la primera y es importante esta forma de pirámide porque si falla la base, el resto va a estar bastante torcido. A ver, que tengo aquí chuletas para asegurarme de que no me dejo nada. Bueno, en la preproducción vamos a ver que se basa fundamentalmente en saber qué es lo que vamos a hacer. No podemos ir como un apocalipsis now sin saber ni siquiera qué es lo que vamos a hacer. Los requisitos, o sea, que vamos a necesitar para lo que vamos a hacer. El plan del proyecto, que será, pues ya que sabemos lo que vamos a hacer y sabemos lo que vamos a necesitar, vamos a ver más o menos cuál es el plan, cómo vamos a llevarlo a cabo. Y finalmente el análisis de riesgos, que es, ¿qué me puede ir mal? Si estoy rodando durante plena guerra de Vietnam en una jungla con helicópteros del ejército cubano, puede ser así por casualidad que se tengan que llevar esos helicópteros a cualquier otra parte del mundo porque están de guerra real. Bueno, les pasó a estos, pues alguien se lo podía haber preguntado antes y igual no hubieran tenido algunos problemas. Luego de la implementación, de la producción, si se han hecho las cosas bien en la producción es un paseo, ¿no? Más o menos. Es asegurarse de que lo que se ha hecho antes se está cumpliendo. El plan que teníamos previsto, hoy hacemos esto, acabamos esto, a lo mejor hay este problema, si hay este problema vamos a hacer esto. Es simplemente seguir la ruta establecida. No debería haber en principio ninguna complicación. Siempre las hay y por eso también tiene su fase de análisis y gestión de riesgos. Como hemos dicho antes ya, pues si tienes una gestión de riesgos preliminar y sabes a qué te enfrentas, sabes qué puede pasar y lo prevés un poco. Luego está la fase de testing, que simplemente es, vale, yo he dicho que en mi juego voy a tener marcianos que chocan contra naves y cuando chocan, pues te, perdón, te matan y pierdes una vida. Pues los de testing solo tienen que ver que efectivamente lo que decías al principio se cumple. Luego veremos como esto no es tan por fase, sino que es más iterativo. Y finalmente el empaquetado, que normalmente o clásicamente consiste en un post-morte, que es contar qué te ha ido bien, qué te ha ido mal, qué cosas has aprendido de ese desarrollo. Y un plan de archivado, que es ya dejar todo el juego listo para enviar o guardado en una carpeta para si algún día lo quiere sacar otra vez. Bueno, ¿en qué consiste la preproducción en juegos? La preproducción en el cine, por ejemplo, el cine nos lleva más de medio siglo de ventaja, pero al tratarse también de un, digamos, de un espectáculo multimedia que no tiene interactividad pero que tiene todo lo demás, en el cine lleva muchas, muchas, muchas lecciones aprendidas que en el mundo de los videojuegos, por una parte, al estar tan ligado al mundo del software, hemos cogido del mundo del software, pero nos hemos olvidado un montón de la parte de producción audiovisual que ya tenían resuelta y que ignoramos completamente. Probablemente muchos de aquí no han visto nunca, o sea, han intentado hacer un juego pero no han leído a lo mejor un libro de producción de videojuegos, pero es que seguramente tampoco habrán visto uno de una película, ¿no? Lo normal es que veas en un cómo se hizo lo magnífico y fantástico que fue el rodaje de una película, pero los cómo se hizo son material de marketing que no cuentan de la misa a la mitad y casi todo es mentira, ¿no? Es solo darle más bombo de lo bonito que ha sido todo. Nunca veréis en una entrevista de cine a nadie a decir, sí, pues el director este la verdad es que cada día se levantaba con una idea y nos tiraba el guión a la basura y nos ponía otro. Yo no he oído al menos ninguno de ellos. Bueno, como he explicado antes, la base más básica para hacer un videojuego es saber qué vamos a hacer, qué queremos hacer. La última película que quería hacer Sylvester Stallone llamó a Van Damme y le dijo que voy a hacer una película y el tío le respondió, vale, ¿de qué va? Y le dijo, ¿habrá patadas? Y Van Damme dijo, bueno, pero, vale, habrá patadas, ¿pero de qué va? Habrá mucha acción, mucha acción, vale, ¿pero de qué va? O sea, ni siquiera, Stallone aún no sabía muy bien la película que creo que va a ser dentro de poco, ni siquiera sabía muy bien qué es lo que quería hacer, ¿no? Pues lo primero es definir qué juego vamos a hacer, luego profundizaremos en esta etapa de concepto. ¿Cuánto tardaremos? Eso lo podemos definir o bien porque nos lo dan, nos lo dicen, nos dicen, esto tiene que estar para tal fecha o bien porque veremos que podemos sacar más o menos algunos números para saber cuánto vamos a tardar. La gente del desarrollo rápido sabe muy bien que si te dicen, el viernes a las 12 de la mañana esto tiene que estar, pues eso tiene que estar. Entonces tienes que planificar todo en función a tenerlo listo esos días. ¿Cuántas personas? Parece una tontería, pero es muy importante saber realmente cuántas personas vas a necesitar. No solo eso, sino que luego veremos que también vamos a tener que saber cómo enlazarlas unas con otras para tener la mayor productividad posible. Porque a lo mejor tenemos, decimos, sí, para este juego 100 personas, un juegazo, ¿no? Vamos a coger a 100 personas y durante los primeros tres meses las 100 personas están así porque necesitan que el que haga el motor pues tenga algo que puedan usar, ¿no? Por ejemplo. ¿Y cuánto va a costar? Que eso básicamente es hacer multiplicaciones con los factores que hemos sacado en los puntos anteriores, ¿vale? Si contrato a tantas personas y me cuesta tanto por persona, esto es el coste por persona. Si tengo que comprar estas licencias o pagar estos alquileres o lo que sea, lo multiplico por el número de cosas que tengo que comprar y tengo el valor. Luego habrán regalitos que iremos viendo. Bueno, vamos al grano. Las fases clásicas de la preproducción se dividen básicamente en lo que veis aquí, ¿no? El concepto del juego, que es profundizar un poco en qué vamos a hacer, los requisitos, que es que vamos a necesitar. Esto ya lo he comentado antes, pero ya vamos a ir profundizando poco a poco. Y finalmente el plan del juego, que es cómo lo vamos a implementar, cómo lo vamos a llevar a cabo. A cabo. A cabo si lo haces mal. Bueno, el concepto del juego. A ver, no me deje nada otra vez. Ah, antes se me ha olvidado decir, más o menos en una producción de videojuegos, en una preproducción, los límites para asegurarse de que más o menos no os dejáis muchas cosas, es tener un 10% del tiempo del proyecto para preproducción. Si el juego va a durar cuatro meses, pues un par de semanas de asegurarse de que todo está en orden, no están de más. Si es menos, si habéis hecho una preproducción de tres horas para un juego, tened en cuenta que seguramente os estáis dejando unas pequeñas cosas por tener en cuenta. Vale. El concepto del juego, ahí pongo el elevator speech. El concepto del juego es tan fácil como intentar decirle a alguien, o contarle en lo que cuesta un viaje en ascensor, unos 20-30 segundos, contarle a alguien la idea de tu juego. Si tardas más de 30 segundos, no tienes muy claro de qué va el juego y ya puede haber problemas. Esto nos pasó, por ejemplo, con el concurso con el que participamos hace dos años, que hicimos un juego que ni siquiera ahora, después de haberlo publicado como empresa, sabría muy bien cómo definir. Y bueno, las ventas también serán repercutidas. Cuando no sabes explicar muy bien de qué va tu juego, pues la gente tampoco se ve atraída por una idea que no sabes explicar. Así que hay que ir con cuidado con eso. 30 segundos, tenéis que saber explicar qué es lo que queréis hacer. El equipo que lo va a llevar a cabo, al menos el equipo inicial, digamos que si eres tú y un amigo grafista, pues al menos los dos, tenéis que tener muy, muy, muy claro qué es lo que queréis hacer. O sea, la idea de qué queréis hacer, ya no los detalles, sino solo qué queréis hacer. ¿Un juego de coches? Vale, pues un juego de coches, pero luego que no me pongas una vista de first person shooter para lo que sea, ¿no? O sea, hay veces que hay errores de base a base que se pueden solventar simplemente sabiendo que las dos personas han llegado a la... o sea, han entendido lo mismo. El equipo, en definitiva, el equipo de trabajo tiene que hacer suyo ese proyecto, tiene que conocerlo todo en cuanto a la concepción inicial. Bueno, luego sería la cuestión de, vale, ya sabemos qué queremos hacer, más o menos, vamos a intentar hacer un prototipo, que básicamente es lo que ha hecho esta gente en este tiempo de los tres días de la campus, que ha sido, vale, tiene la idea inicial, no hay tiempo para hacer un proyecto de juego muy grande, pero han empezado prototipando, a ver qué tal funciona esto y luego vamos a ir dándole calidad, ¿no? Pues simplemente es saber qué gameplay le queremos dar, sabemos que queremos hacer un juego de coches, vale, pero ¿cómo se va a jugar? Es un simulador, es un arcade, es... voy a tener que usar el ratón, mandos de la Wii, ¿qué voy a usar, no? Es tener un poco... empezar a hacer pruebas, a ver si... voy a usar el ratón, vale, haces una prueba, el ratón... parece que no va muy bien, vale, voy a probar el teclado, cosas así, ¿no? Es darle mucha vidilla a lo que estáis haciendo. Intentar tener algo visible, porque muchas veces se pierde mucho tiempo discutiendo qué es una mejor idea que otra y en ese tiempo a nosotros nos ha pasado a lo mejor como empresa empezar un proyecto y empezar a discutir qué enfoque le vamos a dar. Y hay veces que nos hemos dado cuenta de que llevábamos más de cinco minutos discutiendo una idea y ha sido ponerse el ordenador, usar Blender y en esos cinco minutos tener una de las propuestas que se planteaban, decir, mira, esto es lo que yo veo. Y nosotros a partir de decir, mira, pues esto no, esto sí. Y una vez tenemos las dos cosas, ya tenemos el primer análisis de riesgo preliminar. Si hay palabras que vais a escuchar en esta charla, en esta hora y media o algo menos que tenemos, va a ser análisis de riesgo. Lo vais a escuchar, vamos, hasta la saciedad. Al final haré chistes ya con el análisis de riesgo. ¿Qué es un análisis de riesgo? Bueno, pues todo el mundo lo hace, a lo mejor no es consciente de ello, pero cuando va a cruzar la calle, dice, a lo mejor me atropella un coche. Mira hacia un lado y mira hacia otro, he neutralizado el peligro y pasa. O, bueno, para qué extenderme, es un ejemplo básico. Si ves que hay un riesgo y lo piensas de antemano, pues no es lo mismo que si cruzas sin mirar a ningún lado. Hay un riesgo patente. Lo ideal es, una vez sabes lo que quieres hacer, hacer una sesión de brainstorm, lo veremos más adelante en profundidad, hacer una sesión de brainstorming o de proposición de problemas posibles. ¿Qué puede fallar? ¿Cómo lo podemos neutralizar? Luego están los requisitos del juego. Muy bien, ¿vamos a hacer un juego de coches? Perfecto. Va a ser un simulador. Vale, guay. ¿Qué vamos a necesitar? Pues a lo mejor necesitamos un coche o más, ¿no? ¿Qué vamos a utilizar? ¿Vamos a utilizar una plataforma en concreto? Pues, bueno, los que seáis desarrolladores ya sabéis que no es lo mismo programar para un iPad que para un Android que para una Xbox, ¿no? Cada, la plataforma ya te está dando unas restricciones, una serie de limitaciones. No solo es por, o sea, el primer nivel lo da la plataforma, seguramente. El segundo viene dado a lo mejor por el género. Pero si eliges un juego de coches, pues a lo mejor ya hay cosas que no vas a querer meter. Magias, por ejemplo, es un poco complicado hacerlo. Podría ser, ¿eh? Vale, estoy divagando, a lo mejor digo una tontería que otro dice, bueno, pues podría meter magias en un juego de coches. Pues perfecto, inténtalo. Igual para la próxima compo estaría bien coger ahí juego de coches y magias. A ver qué podéis hacer. Pero también hay restricciones en asuntos como, bueno, el tiempo nos da una restricción básica. Esa restricción puede venir dada también por el tiempo que tenemos para empezar a intentar hacer algo. No podemos pasarnos cinco meses buscando con qué lo vamos a hacer. Si vamos a utilizar tecnología de terceros, si vamos a hacer nuestro propio motor. Luego entraremos en detalle de qué pasa con esas decisiones. ¿Qué vamos a necesitar también? Vamos a necesitar diseño. No es diseño de arte. Gente, aquí cada vez voy a tener que ir chillando más. Espero que se me oiga bien. Si alguien oye nada o tiene alguna pregunta, que no tenga ningún problema en levantar la mano y cortarme o pedirme que repita algo. Bueno, el diseño me refiero a diseños de mecánicas de juego. El diseño de arte, obviamente, viene en el apartado de arte. Pero en cuanto a las mecánicas de juego, pues tenemos que saber que es un juego de simulador y que los simuladores pues tienen una serie de mecánicas. Tienes que tener en cuenta las variaciones de la física, el derrapaje, fricciones, colisiones, un montón de asuntos que quien se encarga de hacer el juego tiene que tener en cuenta para que el juego pueda decir, mira, cuando chocas contra este se te va a romper el coche o no se te va a romper el coche. Eso hay que decidirlo, ¿no? Y una vez tenemos todo, ya sabemos qué es lo que queremos hacer, sabemos qué vamos a necesitar. Pues bueno, ahora ya simplemente tienes una lista de lo que necesitas y las pones en orden. Dices, vale, tengo tanto tiempo, tengo esta gente o voy a necesitar esta gente. Ya lo sabíamos de antes porque sabremos en el análisis de requisitos. Y ahora lo pongo en forma de plan de producción. Vamos a ver quién va a hacer qué, en qué momento, en qué temporización. Bueno, creo que se me... Uy, qué bien se me oye así. Se me había olvidado que también en la parte de requisitos es un requisito indispensable la documentación. Análisis de riesgo, lo voy a repetir 2.000 veces, documentación 1984. ¿Vale? Tener una documentación básica de lo que se quiere hacer va a ser el pilar fundamental para que todo el mundo sepa lo que se está cociendo. Luego hablaremos también de cómo tiene que ser esa documentación porque no vale todo. Bueno, aparte del plan de juego, lo más importante o lo que todo el mundo conoce en los juegos o debería conocer, se trata de qué tipo de milestones, qué tipo de entregas se van a hacer, en qué tienen que consistir y cuándo se van a hacer. Por ejemplo, la gente de desarrollo rápido les he impuesto, aunque las bases no estaban, estaba a la mitad, les he impuesto una entrega por la mañana y otra por la noche durante los tres días que ha durado la compu. En esas entregas, al principio les estaba diciendo que necesitaba básicamente los avances, luego a medida que avanzábamos necesitaba ya una parte funcional, un código que fuera funcional y finalmente el último milestone se trata de que todo esté, vamos, que sea la entrega final, que es lo que el jurado va a intentar ejecutar. Bueno, cuando tenemos ese plan de juego, de nuevo tenemos una posibilidad extra de hacer un análisis de riesgos. Otra vez, ¿qué pasa con ese análisis de riesgos? Bueno, al principio podemos decir, vale, si llego a la carretera y no miro, me atropella un camión. Si miro, pues a lo mejor no me atropella ningún camión, pero ahora que sé cuándo tengo que llegar a la carretera, puedo hacer una previsión de si ese día es operación salida y tengo que mirar unas cuantas veces más por si acaso o no va a haber ni Dios porque aquello es una carretera desolada y puedo pasar incluso sin mirar si quisiera, o sea, preocuparme más o menos, ¿no? Puedo darle feedback a ese análisis de riesgos. Bueno, normalmente los requisitos de un juego, normalmente para una empresa de desarrollo o para la gente del concurso, los requisitos del juego te vienen dados, más o menos. Te pueden decir, vale, vamos a hacer un juego de esta película o vamos a hacer un juego con esta otra licencia de lo que sea o vamos a hacer un juego que tenga estas mecánicas, o sea, te lo suelen proponer. Cuando no te lo proponen, bueno, veremos que en cualquiera de los dos casos sigue siendo un proceso muy creativo por parte del equipo, solo que te dan los deberes más o menos hechos. Bueno, más o menos te lo dan ya enfocado. Bueno, siempre que tengáis este tipo de planes y te digan desde fuera, oye, que vamos a hacer esto, lo normal sería pedir feedback, ¿no? Tener esa documentación, se la pasas a quien te ha pedido el juego y ellos te dirán, si vas bien, vas mal, si te han dicho que quieres un juego que tenga magia y ellos estaban pensando en el Magic Andreu y vosotros habéis metido ahí a Gandalf, el gris, ¿no? Porque es la misma palabra, ¿no? Es magia, pero cada persona a lo mejor ha entendido algo distinto. Entonces es muy importante el feedback. Feedback lo diré 1.234 veces. Y a esto me refería. Hay que consultar las cosas, hay que pecar de ser pesado, de, oye, he entendido bien lo que me has dicho, tienes esto preparado, e informar. Una vez lo sabéis, una vez sabéis qué es lo que queréis hacer, una vez sabéis qué cosas vais a necesitar y una vez sabéis cómo lo vais a hacer y los posibles riesgos, todo el mundo tiene que saber esa información. Si yo voy con un amigo y sé que cuando llegue a la carretera tengo que mirar a los lados, pues sería un poco capullo si no le digo al colega, oye, mira que sé que va a venir por aquí, que estamos teniendo una punta y vienen muchos coches. Pues mejor avisarle, ¿no? Para que él también esté al tanto. Bueno, análisis de riesgos número 3. Una vez tenemos todo diseñado, vemos que puede fallar en ese tiempo, informamos a todo el mundo por si acaso a ellos se les ocurren otras cosas o maneras de arreglar, de minimizar esos problemas y vuelve a empezar el flujo. Ahora ya empezamos con la primera fase. Nos dicen, tenemos el comienzo del proyecto, acabamos de montar la empresa y decimos, vamos a hacer nuestro primer juego. Muy bien, ¿de qué? Primer dilema, ¿no? El concepto es el concepto, decían en Airbag. ¿Para qué plataforma? Esto puede parecer un poco... Voy a intentar darle iteraciones al asunto, ¿vale? Voy a... Al principio os he dado ya un resumen genérico, pero luego voy a ir dándole profundidad a lo que voy contando. Hay que definir cosas como plataformas, hay que definir cosas como... Bueno, el género, el género sabéis todo el mundo a qué me estoy refiriendo, ¿no? Si es un juego de estrategia, un juego de rol, un juego de simulación, puede ser cualquier tipo de género. A ver si tengo algún apartado extra que decir. Bueno, las características clave es si queremos que en un juego tengas magias, pues este juego va a tener las magias, los ataques como más efectivistas del mercado. Vale, pues tiene que estar... Si lo sabemos al principio, pues lo ponemos. El universo del juego se refiere al... Si es un juego de magia, si es un juego de magia, perdón, ambientado en fantasía medieval, si es un juego ambientado en ciencia ficción. Bien, luego el diseño. El diseño, de nuevo, no solo me refiero a arte, sino a mecánicas de juego. Bueno, que está después. O sea, el diseño de arte, la estética, que a partir de ahora la llaman estética para no liar diseño con gameplay, que lo llamaré gameplay o mecánicas de juego, con arte. Y me he pasado ya. Vale. Como decía antes, esto nos lo pueden dar desde fuera, ¿vale? Si nos lo dan desde fuera, pues hay poco que decir. Y si nos lo dan desde dentro, lo primero que hay que definir muy bien es quién se va a encargar de pensar qué cosas. Por ejemplo, si yo soy programador y mi colega es artista, más vale que él se encargue de la estética y yo me encargue de la tecnología. Si lo hacemos al revés o intentamos, digamos, llegar a una especie de votación popular, puede pasar que aquello acaba en desastre, ¿no? Vamos a dejar que la gente que sabe de algo se encargue de ese algo. Aquí cuando hablo de leads me refiero a los jefes de programación. Esto está un poco la charla pensada para que... Está generalmente pensada para un equipo de 20 personas o más. Realmente, si tenéis un equipo de 3 personas, lo que digo es compactable, pero siguen siendo las mismas fases y es importante que se mantenga un poco la jerarquía o la estructura. Si el concepto, este brainstorming inicial, se va a llevar a cabo internamente, es imprescindible que el productor, o sea, el que se va a encargar de asegurarse de que todo está en sitio, el productor puede ser cualquiera de los del equipo, pero por lo menos, por lo menos, debería ser recomendable que no fuera el mismo que el creativo. No sé cuántos de aquí frecuentan o habéis visto foros de desarrolladores o cuántos de aquí han intentado un juego suyo, ¿no? Pero cuando tú dices, voy a hacer un juego y me lo voy a inventar yo, el foro está plagado de gente que dice, voy a hacer el nuevo Quake, voy a hacer el nuevo WoW, voy a hacer mi propia versión del WoW, pero mejor porque el WoW tiene estos fallos, ¿vale? Todo el mundo conocerá esto. ¿Qué pasa? Que si la persona que se tiene que encargar de hacerlo y la persona que lo piensa son distintas y por lo menos una de ellas sabe de qué va a estar en los videojuegos, una de ellas puede decirle, vale, el WoW ha costado millones de millones de millones, son un equipazo de muchísimas personas y tú aún no sabes poner el Hola Mundo en C, entonces, igual no lo podemos hacer, ¿no? A lo mejor es mejor empezar por un Matamarcianos. Bueno, pues es importante porque cuando es el creativo, esto pasa incluso en grandes grupos de videojuegos, ¿vale? En grandes equipos. Si el que es el productivo además es creativo, suele pasar que sus diarreas mentales intenta meterlas sí o sí en el juego y a lo mejor aunque todo el mundo diga, oye, que eso no lo podemos hacer o eso no lo vamos a poder meter, pues a él le da igual porque es el producer, es el que manda o en teoría tiene que ser el que lleva las riendas y lo quiere meter ahí y luego la cosa acaba en desastre, ¿no? Hay cuantas veces mucha gente se habrá quejado de, es que mi jefe se ha puesto a hacer las cosas y ni siquiera me ha preguntado si esto se puede hacer. En alguno de los proyectos que he visto por ahí, pues decían, vale, vamos a hacer un juego para Wii y vamos a usar el mando de, a lo mejor, usándolo así como cámara de video o lo que sea y no sabían que a lo mejor las restricciones del mando no permiten hacer ese uso, ¿no? Si no hay alguien que controle un poco de lo que se puede o no se puede hacer y que sea otro que te dé las ideas, puede haber problemas. Como he dicho antes, si llevas 5 minutos, 10 minutos o 2 horas pegándote con uno si el esquema de control con ratón es mejor que el esquema de teclado, pues puedes hacer un prototipo rápido con cajas en Flash, en Blender, Unity, cualquier tipo de, en Phoenix, en Venue, cualquier tipo de lenguaje rápido de videojuegos y hacéis el prototipo, o sea, es que es súper visual. Esto nos ha pasado algunas veces y realmente con lo que pierdes en 10 minutos te ahorras una hora de filosofías acerca de si la gente prefiere jugar con el ratón porque es más cómodo o si este juego es más hardcore y la gente con botones se aclara mejor. Se prueba y la primera impresión que te da suele ser ya tajante. Ya sabes, esto no funciona o vamos a tirar por aquí. Bueno, el brainstorm, cuando hablo del brainstorm no es solo el atormenta de ideas al uso, no es que reúnas un grupo de gente y se empiecen a decir cosas, que también, luego explicaré un poco cómo tiene que funcionar un buen brainstorm, pero muchas veces hablo del brainstorm y me refiero simplemente a proponer ideas, a una conversación informal, reunidos todos y decir, vale, vamos a hacer esto, ¿esto funcionará? Sí, no, ¿por qué? Bueno, voy a explicarlo ahora mismo que tengo aquí lo del brainstorm, voy a explicar más o menos qué se espera de un brainstorm entendido como tormenta de ideas literal, de vamos a hacer un juego y nadie sabe aún qué juego se va a hacer, estáis en blanco totalmente, vamos a hacer un juego. Lo primero sería hacer los deberes antes, sabemos que tenemos que preparar el concepto inicial, o sea, de qué va a ir, las mecánicas, qué se va a poder hacer en él, el universo, cuál es el entorno, la estética, en fin. Todo esto nos va a servir, primero, para tener claro lo que vamos a hacer y segundo, además, para un primer contacto, para ver cómo funcionamos como equipo. Si nos juntamos todos nosotros y empiezo a preguntaros, si la mitad de vosotros no me dice nada, entonces yo ya puedo prever que a lo mejor durante la producción, durante el desarrollo, pues voy a tener que estar más activo con esa gente porque no es muy activa, porque no sale de ellos el proponer cosas. Bueno, antes de un brainstorming, sería fundamental definir qué se va a tratar en ese brainstorming. Es importante tener un tema por brainstorming. Si vamos a definir qué juego vamos a hacer, pues no definamos ahí qué juego vamos a hacer, qué mecánicas, no, solo qué juego vamos a hacer. Tener una sesión de una hora, con los leads del equipo, con poca gente, esto cuando se puede hacer también iterativo, puedes tener un primer brainstorming, definir con un grupo de gente reducido cuál es la guía global a seguir y luego ya lo amplías al resto de gente que estará involucrada para que aporten su contenido. Cuanto más azúcar, normalmente más dulce. Pero primero preparamos qué se va a tratar. Definimos el tema, definimos quién va a llevar la sesión, o sea, quién va a dar un turno de palabra, quién apunta las cosas, porque si nadie apunta las cosas en un brainstorming, se acaba la sesión y nadie se acuerda absolutamente de nada, os acuerda de sus cosas, qué gente va a participar, por lo que acabo de comentar, y además que todo el mundo sepa que va a haber un brainstorming y podrían ir haciendo ya los deberes. Si yo os cito para mañana a la una para tratar sobre qué juego vamos a hacer, pues ya podéis ir preparándoos cosas, averiguando e investigando. Si no os lo digo, llego mañana y os digo, eh, vamos a hacer un brainstorming, pues he perdido un día entero de tiempo que podríais haber estado ya dándole a la cabeza. Durante la sesión llegamos al brainstorming y te pregunto a ti, que aún estás despierto, ¿de qué vamos a hacer el juego? Y tú me dices, de horchateras del espacio. Y yo te digo, qué tontería, horchateras del espacio, tal, eso no... Tú, mal, empezamos mal, ¿no? Un brainstorming se trata de aportar. Si él dice horchateras del espacio, apuntas horchateras del espacio y siga al siguiente. ¿Vale? No se eliminan contenidos. Brainstorming es para aportar contenidos. Si él dice horchateras del espacio, yo digo, ah, ¿por qué horchateras del espacio? Y él empieza a decirme, porque, yo qué sé, Super Mario Bros. es un fontanero que va por ahí saltando y nadie dice nada, ¿no? Y a la gente le ha gustado. Pues también estoy perdiendo tiempo para generar nuevas ideas. No se trata de discutirlas, se trata de generarlas. Si él dice horchateras del espacio, muy bien, horchateras del espacio va a misa. Siguiente. Si se para el flujo, te pregunto a ti, que aún estás despierto y no sabes muy bien qué decir, vale, pues yo a lo mejor puedo proponer una idea que nos dé pie a seguir adelante con el flujo de ideas. Por ejemplo, ¿cuáles son los últimos juegos del mercado que están triunfando? Y a partir de ahí, pues ya reactivas un poco el pensamiento y la gente suele vuelva a proponer cosas en función de lo que se le vaya ocurriendo, ¿no? Que suele derivar normalmente de las ideas de otros. O, por ejemplo, también puedes decir, ¿qué está haciendo la competencia? O, ¿por qué este juego usa tal característica y nosotros tenemos pensado usar tal característica? Entonces, eso siempre reactiva un poco la conversación, siempre dando ideas. Y después del brainstorming, importante, porque a la gente se le suele olvidar, cuando alguien ha tenido una reunión, digamos que hay un periodo de inercia, ¿no? En el que la gente todavía está en movimiento. Es lo que se le llama el momento de inercia. Si dejas pasar ese tiempo en el que todos están aún activos y tienen las cosas frescas, entonces estás perdiendo mucha potencia de trabajo. Lo ideal es que el mismo día en el que se ha hecho el brainstorming haya un documento con todo escrito sobre las ideas que se han tratado, se genere un reporte. Bueno, incluso antes de esto, la misma gente, al acabar el brainstorming, puedes decir, vale, esta es la lista de ideas, vamos a darle una puntuación, vamos a priorizarlas. ¿Cuáles os han gustado más, cuáles os han gustado menos? Si todos consideran que la horchetería del espacio es una tontería, pues bueno, está ahí, se va a quedar ahí abajo, pero está ahí, no se ha perdido esa idea. Si lo que vamos haciendo es directamente descartar ideas porque no nos gustan, a lo mejor hay gente del equipo que ya se considera infrautilizada, ¿no? Dice, bueno, aquí lo que yo digo no cuenta. Y bueno, tienen que ser todos conscientes de que lo que se dice al principio solo son sugerencias que solo van a poder implementarse unas pocas, pero que su opinión cuenta y no puedes ir descartando desde el principio ya lo que piensa la gente. Y bueno, una vez tienes esa lista, la tienes priorizada, coges las ideas que más le ha gustado a la gente y le dices a la gente del equipo, a ver, tú, investigame, haz un poco de ejercicio de investigación sobre esta idea y me pasas un reporte. Tú me miras esta idea, ¿vale? Horcheterías del espacio, a ver qué demonios se puede sacar de horcheterías del espacio, empieza a buscarte la vida. Y se le da, por ejemplo, un par de días para que haga investigación de campo, ¿no? Un día, un par de días, dependiendo de lo amplio que sea el proyecto siempre. Si un proyecto es de dos años, pues puedes perder dos semanas fácilmente buscando cosas antes de la sesión de Bristol. Si tenéis tres horas, hay tres días para la compu rápida, no perdáis dos días investigando la idea porque a lo mejor no llegáis. Bueno, en general, más o menos, toda la sesión de Bristol, bueno, y el documento que habéis generado, desde luego hay que volverlo a distribuir para todo el mundo. Que todo el mundo sepa esa lista, sepa quién está asignado a qué cosa y cuándo tienen que dar su feedback. Y cuando lo tengan, distribuirlo también. Se supone que toda la sesión de brainstorming, de todo lo que hemos dicho, de mecánicas del juego, de qué va a ir y todo eso, más o menos una semana es una buena temporización, ¿vale? Una semana, una semana y media. Si perdéis menos tiempo, igual no estáis tratando ideas que pueden ser interesantes y más tiempo a lo mejor empezáis a divagar demasiado y se os va ese momentum también de empezar a hacer cosas. Muy bien. Una vez tenéis eso, llega el momento de... Bueno, una vez tenéis las posibles ideas, ya sabéis más o menos, tenéis claro lo que vais a hacer. Tenéis que, por una parte, intentar sacar lo que es el gancho del juego, ¿no? Ya sabéis por dónde vais a tirar. Va a ser un juego de horchateras del espacio. Se va a llamar Horchaters of the Space, of the Outer Space. Y alguien te pregunta, ¿vale? ¿De qué va a ir? Volvemos a lo de antes, ¿no? Te necesitáis en 30 segundos, a ser posible 15 y a ser posible 10, saber explicar de qué va a ir. Saber explicar cuál va a ser el gancho que va a traer a la gente. Normalmente ese gancho se formula en forma de película, de pregunta. He pensado en película porque he pensado que es lo que hacen muchas películas, ¿no? A la hora de poner un trailer, pues en este caso sería, ¿a qué inimaginable reto se puede enfrentar una horchatera del espacio en su entrega de horchata día a día, por ejemplo? Bueno, estoy hablando de horchateras del espacio y acabo de pensar en que en Futurama son repartidores de correo de paquetes postales en el espacio. O sea, no me he ido tanto al fin y al cabo. Y el hook, el gancho de Futurama puede ser el mismo, ¿no? ¿A qué reto se enfrenta el día a día un repartidor espacial? Bueno, una vez tenemos eso, vamos a generar lo que se llama un análisis DAFO, ¿no? De debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades. Esto puede parecer un tostón, pero también nos viene bien para algo que no he comentado aún, que es el análisis de riesgos. Es saber en qué estamos fuertes, ¿no? Si tenemos un equipo súper experimentado que hace cosas en multiplataforma, pues está bien tenerlo ahí en la lista. Somos un equipo experimentado. Hacemos multiplataforma. Si la idea del juego no se ha visto en la vida, pero es suficientemente familiar como para que la gente no lo vea como algo súper extraño y sepa qué atenerse. Yo qué sé. Tenemos todos los kits de todas las consolas y podemos ir a por todos los recursos. Las fortalezas y las debilidades son internas, ¿vale? Son de mi propio equipo. ¿Qué es lo que depende única y exclusivamente de mi propio equipo? Pues a lo mejor una debilidad podría ser que no nos ponemos nunca en común, ¿vale? Que hay una falta de liderazgo, que alguien dice algo, dicen todos, sí, vale, vamos a hacer esto y a los dos días ha cambiado de idea. Dice, ahora ya no me parece tan buena idea. ¿Y ahora qué? Y van dando volantazos. Pues eso sería una cosa que apuntar en la parte de debilidades, ¿no? La falta de liderazgo. Por el contra, las oportunidades y las amenazas vienen dadas externamente. A lo mejor una oportunidad es, por ejemplo, el lanzamiento de una nueva tecnología. Sale el iPad, no hay juegos para iPad, parece una buena oportunidad intentar hacer un juego para iPad. Yo qué sé, ¿salen ahora los dispositivos de control mental? Vamos a intentar algo para eso. A ver, esto verán oportunidades. Amenazas es lo mismo, es influencias externas contra las que no podemos hacer nada, pero podemos intentar minimizarlas o, sí, minimizarlas sabiendo un poco de antemano qué puede pasar. Por ejemplo, un cambio en política. Sabéis que en Alemania, creo que ha sido en Alemania o, bueno, en Venezuela directamente han prohibido los juegos violentos y no sé si en Alemania también están poniendo muchas restricciones, no recuerdo exactamente en qué países, pero en algunos países se están poniendo muchísimas restricciones calificando de casi pornográfico juegos que utilicen violencia. Pues si tu juego estaba centrado en cortar cabezas, pues sí, con cuidado, ¿no? Sabéis de antemano que eso va a ser una posible amenaza. Entonces lo apuntáis en la lista, hacéis un análisis de riesgos para decir, vale, si pasa esto, ¿qué hacemos? En ese país no lo vamos a publicar, vamos a hacer violencia cartoon para que sea la cosa más llevadera, lo que sea, pero ya al menos sabéis que puede pasar eso. Luego hacéis, esto es como parte del, vale, mi idea, ¿cómo de buena es? Primero hacéis un poco la visión global de cómo estáis como equipo para llevarla a cabo, luego veis con respecto a la competencia, ¿qué están haciendo ellos? ¿Realmente estáis tirando por una buena dirección? ¿Vais a contracorriente completamente? ¿Vais a contracorriente a sabiendas porque os vais a desmarcar con una idea que creéis buena? ¿O simplemente es que no os habéis enterado de por dónde van los tiros ahora y sois los únicos que vais al revés, no? O sea, todo el mundo sabe que ahora los juegos de zombies están, vamos, masificados, porque durante una época ha habido una afluencia de películas de zombies, de series de zombies, así que era lo que estaba ahí en auge. Con lo cual, los juegos de zombies aprovechan el tirón cultural de la gente que quiere zombies. Actualmente creo que de los zombies estamos todos ya hasta donde yo me sé. A lo mejor hay gente que a donde diría, oh no, yo quiero más juegos de zombies. Enhorabuena, muchachos, todo el mundo está haciendo juegos de zombies ahora. Bueno, sería simplemente hacer un poco de análisis de ventas, de qué es lo más vendido. Ahora mismo veríais que lo más vendido son zombies, pero a lo mejor cuando acabéis vuestro juego de zombies, que es dentro de seis meses, pues a lo mejor eso ya no se estila, y lo que se estila son los vampiros, que es lo que de verdad mola, con Crepúsculo y todo eso. Bueno, ahora ya no. Pero hace seis meses igual un juego de vampiros hubiera tenido sentido, ¿no? También el tema de esos juegos que cogéis como referentes. No, yo quiero hacer un... no se me ocurre ahora ninguno, pero dices, voy a hacer uno como este. Te vas a Mary Station y ves que la puntuación le han puesto un truño, porque gráficamente era muy bonito, pero ha sido un fiasco en cuanto a jugabilidad. Pues intentad hacer lo contrario, iros a casos que sabéis que han triunfado, con crítica y público, y tratad de analizar qué ha funcionado de esos casos, ¿no? Todo lo anterior, si os han dado una propuesta de terceros, viene bien para empaquetarlo en un precioso documento y enviárselo y decirle, esto es mi plan inicial de juego, este es el concepto que yo tengo. ¿Os parece bien? A lo mejor al publisher, o sea, al publisher al que te lo he encargado le parece perfecto, dice, wow, esta idea es genial, pero se la envías a Nintendo, has hecho ya el juego, ¿no? Lo envías a Nintendo y Nintendo dice, no, es que nosotros no permitimos sexo explícito, por ejemplo, porque tu idea era un juego porno en 3D que lo iba a reventar, pero Nintendo no te lo va a publicar. Primero hay que contactar con todas las partes implicadas para asegurarte de que lo que tú haces no solo es viable internamente, sino que le gusta para que se lo vas a hacer y además lo puedes publicar efectivamente. Todos los que están haciendo juegos para iPhone, iPad y tal, supongo que estaréis saltando de los jaleos que hay con la restricción que han hecho ahora para juegos en Flash o con Unity que no saben aún muy bien cómo va a quedar la cosa. Bueno, pues todo ese tipo de cosas hay que tenerlas en cuenta desde antes. No podemos decir, bueno, voy a apostar a porque van a recapitular y van a dejar meter Flash. Bueno, pues mejor no, ¿no? Mejor tenerlo previsto y estar a punto al menos para lanzarse a otras plataformas. Bueno, una serie de plataformas, estoy hablando mucho, pero va desde PC, que puede ser Windows, Mac, Linux, Xbox Live Arcade, Xbox Indie Games, Nintendo DSi, Nintendo Wii Water, Nintendo Wii, Sony PSP, Sony PSN, Sony PS3, BlackBerry, Android, iPhone, iPad incluso algunas más extrañas como la Cebo, ¿no? Una consola ya india, creo que por ahí está causando furor, pero que aquí parece casi un juguetito. Es importante también, ahora que digo lo de las plataformas, suele ser un error que intentamos hacer juegos, venimos mucho demasiado del mundo del PC e intentamos hacer juegos de PC para otras plataformas. Hay muchos juegos para Wii que básicamente usas el mando como si fuera un ratón. Hijo mío, tenía acelerómetros, tiene vibrador, tiene volumen, tiene altavoz, haced cosas con él, ¿no? Usadlo para algo, por favor. Bueno, el análisis de la competencia, creo que lo he comentado, pero sí, sí que lo he comentado, lo de que no es la competencia actual, sino cuando tengáis el juego, cómo va a estar el panorama entonces, ¿vale? Tenéis que preverlo. Innovación, ¿vale? Siguiente iteración. Tenemos todo eso, nos han dado el visto bueno, le han dicho, ¿vale? Me gusta la idea. Ahora dadle caña, a ver qué se puede hacer con esto. La primera parte es, pues eso, es profundizar en la idea. Vamos a hacer un juego de horchateras espaciales que se van a enfrentar a... ¿a qué? ¿Qué pasa con esas horchateras espaciales? Pues es el punto de partida de lo que vamos a hacer ahora. Se van a enfrentar a planetas que están a punto de colisionar en un agujero negro. Y me estoy dejando llevar por Futurama otra vez, sin darme cuenta. O sea, cogéis Futurama y sacáis una lista de situaciones que os valdrá para el juego de horchateras espaciales. Cuando tengáis claro que esa segunda parte, ¿vale? Pues vamos a probar, ¿no? Vamos a coger esa horchatera del espacio que se está acercando mucho a un planeta que se está a convertido en un agujero negro y a ver si poniendo físicas o lo que sea, yo soy capaz de repartir mi... mi... mi break de leche antes de que la gravedad me absorba. Por ejemplo, hago una prueba rápida, si aquello funciona, pues ya sabemos que puede ir adelante. Si ya vemos que no funciona, decimos, chavales, vamos a intentar mejor una aventura gráfica de horchateras del espacio porque esto no va a ninguna parte, ¿no? O horchateras zombies del espacio. O con avatares, que los avatares también vendrían mucho. Una vez tenemos ese prototipo, y os recordáis que ya teníamos un análisis de requerimientos y tal, vamos a ir encontrándonos cada vez con más limitaciones. Sabemos que vamos a hacer el juego para... iPhone. No, ¿para qué? ¿Para qué vamos a hacer el juego? ¿Qué plataforma? Para iPad. Vale. Pues teníamos pensado meterle 500 mundos y 500 posibles fases. Vamos a meterle ahí físicas en tiempo real, iluminación con un trazado de rayos. Y a lo mejor el tío dice, bueno, pues para iPad, que esto no es la bomba, ¿no? No te pases. Como mucho vas a ponerle... ¿Va a ser en 3D? ¿Va a ser en 2D? Lo habéis definido antes, que hay veces que llega el punto y dices, vale, yo lo quería hacer en 3D con mi trazado de rayos y reflexiones y pixel shaders y la leche, ¿no? Y llega alguien y dice, mira, si quieres hacer esto va a tener que ser 2D, no vas a poder usar el ratón, no hay ratón en el iPad, de los mandos con vibración te olvidas. Bueno, el iPad realmente ahora mismo no recuerdo, creo que no tiene vibrador, ¿no? No se puede usar como móvil tampoco, o sí. Bueno, en cualquier caso, si yo fuera a hacer un juego, investigaría primero cuáles son mis limitaciones. Que vamos a usar Unity para iPhone o para iPad. ¿El Unity puede hacer esto que queremos hacer? Pues a lo mejor sí, a lo mejor no, a lo mejor resulta que una de nuestras limitaciones es que no tenemos la pasta que cuesta, que son 800 de la licencia pro y 800 de la licencia pro de iPhone, por ejemplo, son 1.600 euros que tendré que gastarme los tengo. No, pues ya tenemos un requisito, quita esto y vamos a intentar buscar, pues yo que sé, SIO2, que es un motor gratuito basado en Blender, bueno, basado no, que utiliza Blender como gestor, entiendo. Hay otras posibilidades, Cocos 2D. Una vez sabemos esto, bueno, una vez sabemos lo que habíamos dicho antes, ¿no? De qué va a ir el juego, cuáles son las mecánicas, pero ya a un nivel más profundo. Entonces, necesitamos saber qué vamos a hacer y quién no va a hacer. Horchateras del espacio para iPad. ¿Quién se va a encargar de modelarme una horchatera? El artista tal, vale. Pues tú te encargas de la horchatera. ¿Quién va a hacer el... ¿Quién se va a encargar de coger el motor y dejarlo todo listo para que la mecánica funcione? Este, vale, pues este. Tan fácil como esto. Muchas veces esta charla simplemente es algo así como aplica el sentido común y piensa un poco antes de hacer las cosas, ¿no? Pecamos todos, incluso nosotros como empresa, de tener una idea y volcarnos ya a programar porque tenemos, a lo mejor, tres meses de tiempo para hacer un proyecto y no nos damos cuenta de que por no estar una semana pensando esto, nos pasa como el de Apocalypse Now, ¿no? Algo que está previsto en un año acaba tardando tres y algo que querías hacer en tres meses tardas nueve, cuando a lo mejor con esa semana hubieras tardado las tres meses que tenías. Bueno, una vez lo sabes, todos tienen que saberlo. Si yo voy a hacer la lechera del espacio y tú vas a hacer la tecnología del motor, todo el mundo sabrá que yo tengo que hacer la lechera del espacio, tú la tecnología del motor, para que no venga luego alguien de los que estén durmiendo, él, por ejemplo, que no se ha enterado porque no se lo he dicho y, lo siento, no quiero meterme contigo, yo también estoy a modo roperdio y no se ha enterado, ¿no? Entonces dice, ay, que hay que hacer el motor y empieza el hacerlo y llega un día en el que dice, eh, que ya está el motor hecho y aquí el compadre dice, bueno, eh, que me tocaba a mí, ¿no? Todo el mundo tiene que saber lo que hay para no replicar esfuerzos o para que no se quede, que puede pasar al revés, que no se quede algo por hacer. Muchos en las entregas de la Fast Compo he recibido un par de veces el tema de, es que creía que lo estaba haciendo mi compañero. Bueno, pues si desde el principio alguien se encarga de decir, yo lo voy a enviar, pues ya sabes ese flujo por dónde va a pasar y sabes que ese lo va a enviar. Bueno, para todo este tipo de elementos se suele pegar sobre todo los leads, ¿vale? El lead, el jefe de diseño y el jefe de arte. Si dejas al jefe de tecnología decidir el universo del juego, bueno, está bien que colabore, pero que por lo menos la decisión principal la tomen los otros. En cuanto a las mecánicas, las mecánicas, bueno, cuando hablo de mecánicas hablo de experiencias del juego, ¿no? De retos, de puzzles, de lo que le llamamos la Fast Compo de si va a ser contrarreloj, si va a haber jefes finales, si va a haber recompensas, awards, puntos, ítems. La curva de aprendizaje es muy importante. ¿Qué curva de aprendizaje va a tener mi juego? ¿Es un juego casual que no necesitas básicamente aprender a jugar, que te lo da todo hecho y encima con tutoriales? ¿O va a ser un juego hardcore en el que a lo mejor es un simulador brutal que tiene una lista de instrucciones de este tocho así en horizontal? Me refiero a un tomo de 5 tomos que ahora en septiembre los vendes con las tapas de regalo para aprender a jugar a tu juego. O sea, ¿vas a empezar a jugar y ya sabes jugar o va a ser una experiencia en la que poco a poco vas aprendiendo y se va complicando cada vez más? El esquema de control también es una parte del gameplay. Vamos a usar un mando de Wii, vamos a usar teclas, ratón, ¿va a ser algo por voz? ¿Va a ser algo visual como los juegos del iToy? Bueno, todo eso hay que definirlo. ¿Qué va a poder hacer el jugador? Algo tan fácil como... Hay veces nosotros hemos hecho documentos de diseño en el que teníamos, por ejemplo, acciones de jugador. El jugador salta, el jugador dispara, se agacha y muere. Luego llegas a la parte donde defines la lista de animaciones que tiene que hacer el animador. Pues tiene que tener coherencia, ¿no? Tiene que haber una animación de saltar, una animación de correr, una animación de agacharse, una animación de morir... Todo tiene que estar de acuerdo, ¿no? Si en la parte de animaciones te has dejado algo porque no estaba definido o ya lo intuías, hombre, claro, es que el personaje se tiene que morir, lo ponía en otra parte, pues al animador no le ha llegado esa lista y nunca ha hecho esa animación. Y, bueno, y otros sistemas que pudieran haber salido anteriormente que no estén en esta lista, otras mecánicas, otras cosas que haya que pensar. Las sinosis de la historia también se suele encargar el diseñador o el grafista o contratar incluso algún guionista. Normalmente, cada vez es más importante los tiempos que corren. O sea, un castelvaniano es un Tetris, pero incluso el Tetris tiene su historia, ¿no? Había una torre con un zar por ahí o alguien que estaba pidiendo auxilio y tú tenías que ir a rescatarlo montando tus piezas. Incluso ese juego tenía una pequeña historia. Tampoco no montéis la historia de World of Warcraft si queréis hacer un Tetris porque no tiene sentido, ¿no? Tiene que estar acorde. El concept art basta con decir que una imagen vale más que mil palabras y en general, en todo lo que hagáis, tenéis dos opciones. Hacerlo rupestre para vosotros, con cajas, con incluso papel y lápiz y marcando cosas o podéis intentar darle un acabado, no voy a decir final, pero sí un acabado muy bueno que sea algo que podéis presentar y alguien que lo vea diga, coño, mola. Porque muchas veces la impresión es, sí, sí, mira qué mecánica tan chula de juego, pero como tiene cajas, al otro no le acaba, ¿no? No sé si fue Kojima o alguno de estos grandes japoneses que decía que él mismo decía que reconocía que necesitaba, cuando le proponían prototipos, que necesitaba verlos prácticamente como si fueran una sección vertical del juego. O sea, quieren verlo con calidad lo que va a ir. O sea, no se trata de hacer todo el juego, pero sí una mecánica súper polida con los assets, los gráficos, el sonido como si fueran los finales. Y si pueden ser los finales, incluso mejor. Muy parecido a lo que se va a ver, a la experiencia de juego. Entonces él valora mucho mejor, no solo lo valora mejor, sino que además lo puede distribuir en gente que no entiende tanto del asunto, gente que tiene la pasta, porque a lo mejor el que tiene la pasta dice, ah, qué guay, un juego de cajas que se mueven o un papel con tres churros hechos. No te voy a invertir ahí. Pero si ven un pedazo de trocito de juego y dices, guau, esto me ha impactado, ¿no? Pues mucho mejor, ¿no? Esto depende también de si os lo han pedido desde fuera o si sabéis que es algo interno que no va a ver la luz nunca desde fuera, si ellos no van a hacer una... el tiempo que tardan en hacer un prototipo currado para la fast compo, pues no te da tiempo. Entonces, si queréis hacer algo, por ejemplo, hay un equipo que hacía prototipos en papel, que cogía un papel, hacía un cuadriculado y hacía cosas. Es perfecto, es básicamente, te ayuda para tener ese primer contacto y hacer un análisis de riesgos. De esto lo podemos hacer. Bueno, por eso, el arte, el concept art, el que vamos a necesitar al principio es importante, porque a lo mejor, incluso necesitamos ya pensar una carátula del juego que vaya en la propuesta, en un documento, en un punto doc, para que lo vea el inversor o el publisher o lo que sea. Ya necesitamos ahí saber qué vamos a necesitar para... qué arte vamos a necesitar para estos primeros pasos. Y finalmente, el audio también, hay que decidir si va a tener música, no va a tener música, qué ambientación suena va a tener, si la música solo aparece en algún punto en el juego, si va a ser música dinámica, si va a cambiar a lo largo del juego o va a ser una banda sonora que a lo mejor, pues eso, es una banda sonora que suena y ya está. Si necesita algún tipo de efectos de sonido que le vaya mejor que otros. Bueno, esto la voy a pasar porque es lo que acabo de hablar. Acabamos de decir lo de si hago un prototipo, ¿me decanto por hacerlo pequeño o lo hago grande? Bueno, pues lo que acabo de decir. Solo añadir que hay mucha gente que le sabe mal tirar su trabajo, no, rollo, vale, hago el prototipo y luego lo tiro a la basura y empiezo el juego. Entonces lo que hacen es un... ¿dónde está? Un prototipo de iteraciones, que es que lo que vais a hacer ya va a ser el juego, pero en cuanto a que vais a empezar tenéis bastante claro lo que va a ir y entonces hacéis la prueba, lo dejáis tal y como os gusta y a partir de donde lo habéis dejado y teréis otra vez. Le vais poniendo gráficos más pulidos, le añadís alguna pequeña mecánica de juego, cuando tenéis eso le dais otra pasada a lo que tenéis ya. Entonces no vais tirando nada y tenéis un poco la flexibilidad de lo que estáis haciendo. Pero tenéis que saber desde el principio que vais a usar un prototipo de este tipo. No vale que vayáis haciendo el código superguarro, que nos pasa a mucha gente diciendo, no, esto es un prototipo, en cuanto acabe lo voy a tirar y luego voy a empezar el juego desde cero ya sabiendo lo que hay. Y luego no pasa, luego por alguna razón dices, es que ya tengo todo esto hecho, lo tengo que tirar y sigues a partir de ahí con parches y con cosas extrañas. Mal, 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 mal chifo, mal. A ver, y lo último que no había comentado antes es que también cuando hagamos un prototipo podemos hacerlo pensando en para qué queremos ese prototipo. Queremos un prototipo para ver qué mecánicas del juego podemos poner. O sea, es algo explorativo para saber qué opciones tenemos o es algo de, vale, voy a poner esta, a ver qué tal queda. Pones esa y compruebas a lo mejor es un balanceo de dificultad, a lo mejor es una prueba de inputs para ver qué queda mejor o qué tipo de movimientos queda mejor. Sería uno explorativo para investigar y el otro sería experimental para tener feedback sobre algo que ya habíais decidido. También nos pueden servir los prototipos para tener una primera prueba del pipeline. El pipeline, el flujo de trabajo, el workflow, no sé si hay otros latinajos o palabras para decirlo, es fundamental. Es, digamos, que la base de un buen trabajo es que, mira, para monos, en nuestra empresa para monos tenemos a Chema, ¿vale? Este es nuestro secretario, os lo presento, Chema, gente, gente, Chema. No podéis tener un ejército de gorilas que cada vez que tenéis que exportar, que tenéis que probar vuestro juego, tienen que volver a exportar cada uno de los archivos de Blender, de 3D Studio Max, de lo que sea, y hay 400. No vale que digáis, no, esta versión es para iPad y empiezan a exportar todos en alta resolución. Y ahora vamos a hacer la versión para iPod y los 400 archivos, otra vez, los vamos a abrir, los seleccionamos, guardar como, exportar, formato, no. O sea, hay que establecer un flujo de trabajo consistente en, yo tengo un archivo guardado y he hecho un script que automáticamente cada 5 minutos, por ejemplo, o cada vez que acabe una iteración anterior, yo cojo el archivo, le paso unos parámetros por defecto por línea de comandos y eso me saca en una carpeta la versión de iPod y otra la de iPad. Parece simple, ¿no? O sea, lo complicado es, voy a invertir 30 minutos en, 30 minutos, una hora o 5 días en hacer esto, pero me va a ahorrar tiempo de grafistas que a lo mejor son 5 semanas acumulativas a lo largo del proyecto. O sea, gano 3 semanas. Pues esto, aunque parece una obviedad, conozco a empresas grandes que, por lo que me cuentan, que internamente tienen un ejército de gorilas que lo hacen. O sea, están perdiendo tiempo de programadores, tiempo de artistas, tiempo de todo, simplemente en hacer cosas como exportar o pasar de un formato a otro o, en fin, ese tipo de cosas que se pueden automatizar. Luego incidiremos un poco más en el pipeline. Pero bueno, ya podemos prototipar cómo va a ser ese pipeline. Podemos hacer un pequeño script que, vale, que no me coja las versiones de iPod y iPad, pero que intente averiguar cómo se abren cosas en el Max, se le pasa una línea de parámetros para que me guarde en un formato. Bien, pues ya probamos eso. ¿Funciona? Sí. ¿No funciona? Hay que buscar otra manera. Bueno, por supuesto, el tema de las iteraciones depende del tiempo que tengáis. Si tenéis dos años, pues a lo mejor podéis pasaros dos meses haciendo un prototipo, lo iteréis otra vez, otros dos meses y así sucesivamente. Lo bueno que tienen las iteraciones es que si guardáis una copia de cuando ya está estable, antes de la siguiente iteración, si no os da tiempo, lo de antes es completamente funcional. Si tenéis menos tiempo, bueno, pues tendréis menos iteraciones, quedará un resultado peor. Peor no, no de tanta calidad como podría ser, pero tenéis algo cerrado. Esto del análisis de riesgos no os he hablado hasta ahora de él, pero bueno, como ya explico ahí, es un análisis constante. No vale que se haga una vez al principio del proyecto y mucho menos no vale que se haga una vez al final de qué es lo que nos ha ido mal. Bueno, mejor al principio ver qué es lo que nos puede ir mal. Y luego durante el proyecto, ¿hay algo nuevo que sepamos que nos puede ir mal? ¿Hay algo que ya haya desaparecido de los riesgos que teníamos? Si al final no lo hacemos para iPad porque resulta que ni siquiera tenemos dinero para comprar un iPad y lo vamos a hacer para Flash, necesitamos ya que esos requisitos sean los que teníamos previstos. Bueno, esto me comunica que llevo una hora, así que me queda como media hora. Va a ser menos, espero. Vamos a tener lo que se llama un plan de contención. Tiene un nombre muy rimbombante y es, yo voy a cruzar la calle, ¿qué riesgos hay? Que me atropelle un coche. ¿Qué puedo hacer? Mirar a los lados. Plan de contención. Cuando llegue a la carretera voy a mirar a los lados, si ocurre. Si no voy por una carretera porque voy por la playa, no se aplica, ¿no? Pues ya está. Priorizarlas. La priorización es básica. Si yo estoy en el Sahara, no voy a poner en mi lista de prioridades qué pasa si me cae un piano de cola. Si soy transportista de pianos de cola a domicilio, a lo mejor una de mis altas prioridades es qué pasa si me cae un piano de cola. Entonces, lo ideal es tener una gráfica que mida qué impacto tendría sobre nuestro proyecto un determinado suceso y qué probabilidad tiene de que ocurra. Bueno, lo que acabo de decir de las probabilidades con lo del piano de cola queda claro, pero luego está el impacto. El impacto de un piano de cola es fuerte, ¿no? Sobre todo si te cae encima, te mata. O sea, si hay algún riesgo que puede tumbar tu proyecto, aunque sea improbable, pero sobre todo si es probable, hay que volcarse en él, hay que controlarlo desde el primer día. ¿Cómo vamos a neutralizar, evitar o por lo menos minimizar lo que pueda pasar? Sí pasa esto. ¿Qué pasa si nos quedamos sin dinero porque se retira un inversor? ¿Qué pasa si... o sea, que se retira un inversor que sabes que se va a retirar porque la cosa está muy malita hoy en día, ¿no? ¿Qué pasa si... yo qué sé, vosotros mismos decidiréis cuál es el peor caso que se os ocurre? Si tienen más impacto que te caiga, o sea, si te puede caer un piano de cola, no estás en el desierto, pero estás cerca de una tienda de pianos de cola, pues a lo mejor es menos probable de que pase, pero también el impacto es alto. Así que vamos a darle prioridad. Sobre cosas que a lo mejor son muy probables, pero igual no retrasan poco, ¿no? Si me pica un mosquito porque estoy en el Sahara y me va a picar el brazo todo el día, pues vale, es un riesgo que podemos valorar, pero primero vamos a valorar es que me caiga un piano de cola encima si soy transportista de pianos de cola. ¿Cómo me enrollo? A ver. Vale. Esto en primera instancia es responsabilidad del productor. Es el productor el que al principio o desde el principio tiene que ir haciendo esa lista, sentarse y discutirla con todos, pero luego es responsabilidad de todos el tenerla activa, ¿no? Eso es lo que acabo de comentar. Si vas con un amigo, dile, oye, que en esta carretera hay coches, cuidado, estás programando, oye, que hay que ir con mucho cuidado con la limitación de memoria del iPad porque no libera bien la memoria y se va quedando basurilla y al final revientan las aplicaciones. Hay que hacerlo muy bien. O al artista, oye, no metas 5.000 huesos en un esqueleto porque no lo soportamos o porque el motor no lo podría soportar. A lo mejor no lo sabemos aún, pero es una posibilidad. No son cosas que vayan a pasar, sino que es posible que pasen, sobre todo si es probable que pasen. Con una semana más o menos de listado, de búsqueda de soluciones y de creación de un plan de gestión, de este de si me acerco a la carretera que vamos a hacer, sería suficiente. Hay que publicarlo para que todo el mundo, dado el caso, lo tengan súper fresco, puedan acceder a él y consultarlo. Bueno, si, como decía antes, si la idea os la había dado un tercero, es un buen momento para empaquetar todo lo que hemos visto hasta desde este momento y decirle, vale, este es nuestro juego, vamos a hacer esto, puede pasarnos estas cosas, esta es nuestra posición con respecto a otros productos parecidos y encima, pues bueno, si ven que tienes un plan de gestión de riesgos, pues es siempre una baza para ti, tú sabes lo que vas a hacer si pasa algo malo, no te va a pillar con los pantalones bajados, como se dice vulgarmente, y él además tiene la seguridad de que estás haciendo las cosas bien, de que lo tienes todo más o menos bajo control. Y por fin, aquí diríamos, vale, ya tenemos más o menos lo que vamos a hacer, vamos a empezar el proyecto. Bueno, pues los requisitos del juego lo teníamos al principio, ¿no?, de vamos a hacer esto, esto y esto, pero todavía no sabemos muy bien qué gente vamos a acoger, cuánta gente, bueno, cuánta gente deberíamos saberlo más o menos, pero aquí ya definimos qué gente vamos a necesitar. Antes de la gente, los requisitos del juego, en el brainstorming, cuando alguien da ideas, por ejemplo, la horchatera del espacio, vale, vamos a hacer el juego de la horchatera del espacio, aportadme ideas, ¿qué va a pasar en ese juego? Pues va, se va a chocar contra tal, vale, hacemos una lista y luego decimos, vamos a priorizarlas por tres categorías, las que va a tener sí o sí, o sea, las que son fundamentales que tengan porque si no, directamente es que no es un juego, que puede ser control de teclado, visualización gráfica de un mundo y una lechera, ¿no? Sin eso a lo mejor no llegamos a tener nada, aunque con una lechera necesitaremos que pase algo más, sino... Luego, las que queremos que tengan, que es lo que va a ser realmente el fundamento del juego, pues queremos que una de las situaciones sea que hay un agujero negro y cae, y otra que sea una parodia de una película de zombies, ¿no? Que haya un planeta de los zombies y le persigan. Vale, si no da tiempo, si estamos haciendo el proyecto y hemos empezado y no da tiempo y lo hemos priorizado, siempre podemos decir, vale, hasta aquí cortamos, la escena de el planeta de los zombies no da tiempo o no tenemos recursos suficientes, no hay artistas que nos hagan ahora el ejército de zombies que necesitamos, pero el resto se queda, lo teníamos priorizado, hemos hecho lo importante. No hemos tenido a los artistas haciendo como brutos hordas y hordas de zombies y llega el día de la entrega y nos damos cuenta de que no ha dado tiempo a meter los zombies y encima no tenemos la horchatera, ¿vale? O sea, si lo priorizamos, tenemos eso ganado. A nosotros nos pasó en, sobre todo para concursos, es muy importante, en el concurso de Old Spice para XNA que montaron hace poco los de Xbox, había dos meses de tiempo, creo que eran tres meses, pero por burocracias solo tuvimos dos meses. Bueno, pues empecé, empezamos a hacerlo de este estilo, ¿no? Teníamos lo que queríamos hacer, lo teníamos un documento de diseño bastante bien planteado y además se nos ocurrió el tema de, bueno, vamos a ponerlo por orden, por si no da tiempo, quedarnos con una base. Y finalmente nos salvó el culo porque si lo hubiéramos hecho tal y como estaba planteado en el documento de diseño, sin ningún orden en concreto, hubiéramos empezado por el final con, a lo mejor, los escenarios, el relleno de los escenarios y nos hubiéramos quedados sin la amiga del juego, ¿no? También el saber lo que queremos entregar, o sea, lo que queremos tener, nos sirvió de base para hacer lo que se llama la, bueno, para poner los milestones, de lo que he hablado antes. Vamos a necesitar una horchatera del espacio, ¿vale? ¿Cuándo? ¿Qué día vamos a tener a esa horchatera del espacio y a qué hora? ¿A qué hora? No me refiero, ¿qué momento, no? ¿Qué día y qué vamos a necesitar? Esa horchatera del espacio, ¿qué va a tener? Necesitamos que esté texturizada, solo en un modelo, para ir haciendo pruebas, animada. Bueno, como decía antes, el tema de los milestones es proporcional al proyecto, si tienes un desarrollo de dos años, pues poner un milestone cada semana va a fastidiar muchísimo a los desarrolladores porque van a estar más implicados, más ocupados en hacer burocracia que en hacer lo que realmente tienen que hacer, pero para competiciones muy rápidas, pues por ejemplo, una vez, dos veces al día no era nada descabellado, sobre todo cuando no se esperaba ninguna entrega muy estricta. En todo gran juego o en todo juego de los normales se suelen definir unas etapas más o menos estándar, que es cuando, sobre todo si te lo piden terceros, cuando tienes algo ya visible, ¿vale? El primer momento en el que dices, vale, ya puedo hacer algo, que en el caso de la fast combo fue el segundo día, por ejemplo. Luego, cuando tienes el alfa, bueno, depende del lugar, la nomenclatura la cambian, ¿vale? A lo mejor para algunos datos, el alfa es ya el final y las anteriores son, pues la beta es la anterior a la alfa, como por ejemplo en, bueno, no sé si ahora mismo sin Starcraft la beta es la que sale antes de la alfa o había una alfa y luego una beta, pero normalmente o la mayor parte de ocasiones se suele llamar el alfa, es el prototipo principal acabado donde el código está casi completo, la funcionalidad básica, la funcionalidad final está casi completa, pero aún faltan gráficos, aún faltan audios, aún faltan las traducciones. Luego hay una fase intermedia de congelación de código, donde el código solo es para tocar bugs y añadir las últimas funcionalidades. Luego viene la beta, que es ya tenemos todo el código, ya tenemos todos los gráficos y solo falta, pues hacer el testeo de calidad, corregir pequeños bugs y así llegamos a la release candidate, que es cuando ya tenemos todo el pack y a lo mejor si es para Wii, entonces lo enviamos a Nintendo, Nintendo hará sus propios chequeos y dirá, vale, este es un candidato a la venta, ¿es bueno? Sí, pues eso es lo que se llama el Master Gold, el disco de oro que va a ser publicado. En el tema de autopublicación para juegos independientes, pues por ejemplo, estas fases se colapsan un poco, hay otro tipo de juegos en los que no hay un final como tal del juego porque hay a base de updates como comunidades online, que simplemente es iterar, iterar, actualizar, mantener, no hay que hacer nada más. Entonces estás todo el rato, digamos, dejando Master Golds cerradas, pero luego haces otras pequeñas iteraciones de alfas y betas, ¿no? Haces código, cuando eso ya está estable, modificas el anterior con el bueno. Pero siempre es lo mismo, ¿eh? Si estáis en el Release Candidate, no digáis, hosti, que se me ha olvidado meter la funcionalidad del agujero negro, ahí no se os ocurra tocar nada. Y también os digo que en las grandes compañías pasa que incluso la semana antes de enviarlo a Nintendo se están haciendo cosas, aún se está cambiando el código con cosas importantes que puede dar errores. Claro, luego llega Nintendo y dice, aquí hay un bug, pues te toca esperarte otras tres semanas a que aquello vaya adelante, ¿no? Normalmente en tema de consolas suelen tardar un mes aproximadamente, dos, tres semanas en hacer el testeo de calidad de este tipo de cosas. Así que hay que tenerlo previsto también en la planificación, que no es que lo acabes y el juego sale. Acabas y a lo mejor Nintendo tarda un mes, te lo devuelve Nintendo y encima a lo mejor te lo devuelve con bugs para que lo arregles y vuelvas a estar otro mes hasta que te vuelvan a dar. Eso hay que preverlo también en el análisis de riesgos. ¿Qué pasa si el código no está correcto desde el principio? Como veremos también más adelante, no solo hay que hacer un testeo al final, lo suyo es que hayan ciclos pequeños de preproducción de una pequeña fase, producción de esa fase, testeo de esa fase y siguiente iteración. Como la gente conocerá flujos de metodologías de desarrollo ágil que se basa en eso, en pequeños ciclos. Bueno, voy a acelerar un poco, creo que me falta, me quedan unos diez minutos o así, quiero dejar si alguien tiene preguntas. Bueno, esto, el último punto con todo mi cariño, aquí hay un chaval que lleva varios años corrando a su motor y en el último día de la FastCompo ha habido un problema interno de las cosas de Windows que parece que incompatibiliza el uso de su motor, con lo cual todo el tiempo que llevaba invertido para participar en la compo con él, pues se le ha ido al garete y han tenido que acabar usando Flash. Con lo cual hay elecciones importantes cuando vas a hacer un proyecto basadas en la tecnología que voy a usar, cuáles son sus limitaciones, qué puede pasar con ella. Es mejor coger una herramienta de terceros que está súper probada, testada y sé que si hay algún fallo ellos se encargarán de darme soporte y arreglarlo, o sea, apañarán ellos de que esto funcione en iPad, en iPod y que si cambian el SDK de iPad y de iPod es cosa suya y yo mi código ni lo toco. O al revés, me voy a tener que esperar tres semanas a que me atiendan en un servicio de atención al cliente o en un foro cuando le digo, oye, que esto no funciona como debería. Pues todo esto hay que tenerlo en cuenta. No sólo para lo que va a haber en el juego, también nos sirve para herramientas de producción o cosas tan simples como vamos a usar Microsoft Office o vamos a usar Open Office. Eso es una decisión de evaluación tecnológica. Si hay gente que usa Windows, pues mejor si hay que usar Linux, pues si usan todos Open Office van a asegurar un formato más o menos común. También se puede hacer un punto intermedio que es el de tener tecnología de terceros que tenga el código libre y luego lo adaptas a tus gustos, como por ejemplo nosotros lo hacemos con SIO2 con el motor para iPhone. Lo importantísimo, como he dicho antes, es el pipeline, el flujo de trabajo. Primero, ¿qué vamos a necesitar? Si va a haber muchos gráficos, ¿qué tal si vamos pensando ya en hacer una herramienta que se encargue de exportarlos automáticamente una vez detrás de otra, detrás de otra, para tenerlo todo listo siempre con lo último? Y que avise si algo no se ha exportado bien y que avise incluso con un correo al encargado de ese archivo, en fin. ¿Qué vamos a necesitar? Automatizarlo. No queremos gorilas, a menos que sean de peluche tan monos como este. Bueno, este es mono, tenemos un gorila también en la empresa. Bidireccionalidad significa, vale, desde ese exportado yo puedo volver al recurso fuente con él. O sea, yo, he dicho de otra manera, puedo hacer una exportación a una imagen en PNG y luego cargar otra vez ese PNG desde el formato que vaya a usar. Si es bidireccional es mucho mejor porque siempre es más ágil ver cómo queda en el juego y si hay que retocar algo, pues ya tienes lo del juego exportado con las transformaciones que le tenga que aplicar el juego. Porque luego siempre te puedes llevar sorpresas si hay demasiadas capas de exportado, de flujo de trabajo. Hay que mantener el flujo de trabajo lo más pequeño posible, libre de bugs. No vale descubrir un bug el último día de que me estaba poniendo todos los vértices con enteros en vez de como flotantes, por ejemplo. Ver qué cuellos de botella habría. Por ejemplo, en el caso que estaba contando, si haces arte, a lo mejor resulta que el 90% del tiempo se tarda en hacer el exportado de recursos gráficos. Pues puedes dedicar una máquina exclusiva que haga eso y liberar el resto para la otra plataforma o en fin, podría ser cualquier otra cosa. La disponibilidad que es que todo el mundo sepa cómo funcionan las cosas. Creo que me refería a eso al menos. Sí. Además, no sólo de cómo funcionan las cosas sino cuando necesitas que esté hecha esa herramienta. A lo mejor el exportador de gráficos no necesita que exporte ya todo el esqueleto. Me basta con exportar el gráfico para ver qué funciona en el juego y como no hay animaciones, pues ni siquiera necesito el esqueleto aún. A lo mejor dentro de dos meses necesitaré que esa herramienta esté hecha con animaciones. Pues vale, se puede planificar para que en ese tiempo el programador haya hecho sólo eso porque está priorizado y poco a poco ya vaya haciendo el resto. Y al seguimiento, me refiero a herramientas de trackeo de subversion, lo conocéis todos, herramientas de gestión de código, herramientas de gestión de bugs, bug trackers, como Mantis, por ejemplo, es una buena elección. Herramientas de automatizado, por ejemplo, Hudson, creo que es gratuita o es libre y te permite, es una especie de Chrome de Linux, pero en bonito, que te permite definir procesos que puedes automatizar. Y si hay problemas te avisa, en fin, que todo esto existen herramientas que te hacen la vida mucho más fácil. Luego, esta documentación de la que hablaba, he oído por ahí en otros grupos, otras empresas que decían que se van a gloriar, yo tengo un tocho así de documentación y lo primero que pensas es, bueno, ¿y quién demonios se va a leer un tocho así de documentación? Si nadie tiene tiempo nunca de hacer ni lo suyo, no hay tiempo de esto. Entonces, ha de ser súper breve, lo más breve posible, no es literatura, es ir a lo conciso, clara, si no se entiende lo que quieres decir, no sirve para nada, precisa, adaptada a la audiencia. Si voy a hacer mi documento de cómo se usa mi exportador a un grafista, no le puedo estar mareando la cabeza con posiciones de memoria o bugs rarísimos que salen porque se aprieta, salta y tal. Hay que dejárselo para su idioma y lo mismo para un programador. No voy a estar hablándoles de conceptos más abstractos de marketing a un programador que realmente le da igual. Lo que quiero saber es cuánta memoria tengo para hacer esto, cuánta memoria de código, cuántos audios me puedo meter aquí o qué formato de audio vamos a necesitar. El formato de audio que vas a necesitar no le importa en absoluto a un grafista, le importa a un músico, le importa a un coder y además, bueno, si no está actualizada y con esto también hay que ir con cuidado porque tiene que estar actualizada y todo el mundo tiene que saber en ese momento que se ha actualizado y dónde. O sea, marca de alguna manera esta versión, tiene de nuevo esta sección, esta sección, esta sección. Si esto empieza a convertirse en una cosa gigante, nórmica, es mejor tirarlo a la basura porque vais a perder más tiempo implementando cosas que a lo mejor están obsoletas que haciendo las cosas bien, ¿no? A lo mejor vale más la pena preguntar directamente al que se encarga, oye, aquí esto cómo va, y que te lo cuente, que llevar esto mal. O sea, esto si se hace, tiene que estar claro que es muy estricto su uso y que todo el mundo tiene que estar al tanto. Si se ha modificado, todos tienen que saberlo. Eso es lo que estaba explicando, cada sección tiene su propio documento de diseño, de tecnología, lo que sea. Y una vez tienes todo eso, entonces puedes revisar a ver si había algún tipo de posible problema que no habías contado, que a lo mejor el jefe de programación, esto lo vamos a entregar en septiembre y resulta que en agosto él se va a coger vacaciones. Eso no estaba previsto en ninguno de los planes iniciales porque ni lo sabíamos. Pero ahora ya lo sabemos porque sabemos quién se va a encargar y cuándo tiene que hacer qué. Pues si es un riesgo que se vaya al jefe de programación, podemos decirle, oye, que vamos a atrasar el proyecto un mes más, o oye, que te vamos a pagar el doble y luego te damos dos meses de vacaciones, lo que sea. Casi acabamos ya. Una vez tenemos listo todo esto, hay que ponerlo en orden. Hay que hacer una lista con qué cosas requieren que antes se haya hecho qué cosas, cuándo se tienen que hacer esas cosas, ya que sabemos las dependencias. O sea, primero sabemos que si yo no tengo el motor hecho, aunque tú tengas todos los gráficos hechos, no hay juego porque no vamos a ver nada. Si yo no tengo la animación hecha, no hace falta que tengas el sistema de animaciones que no lo vas a poder probar. O sea, hay que ir un poco a la par, ¿no? Tener organizado, saber qué va antes de qué y tener primero esa organización de dependencias hecha. Luego coges un calendario y lo pones en el tiempo. Les preguntas a ellos, a la gente que lo va a hacer, ¿cuánto vas a tardar en hacer esto? Bueno, ahí normalmente no puedes saber de antemano cuánto vas a tardar en hacer algo que no sabes lo que es. Si sabes lo que es, puedes tener ciertas referencias con respecto a lo que has hecho en otros proyectos parecidos. Puedes ver postmortems de otra gente, es fundamental saber en qué le han fastidiado a los otros para evaluar. Potencia. Hay un dicho en aviación que me encanta y es aprende de los horrores de los demás porque no vas a tener tiempo de cometerlos tú solo, todos, ¿vale? Me encanta esa frase y es cierto, ¿no? Cuantos más postmortems veáis, más veréis dónde pincha la gente o qué cosas hace bien y en el análisis de riesgo podéis tenerlo previsto. Los presupuestos, pues obviamente tenéis que tener... Una vez sabéis el personal, sabéis qué cosas tenéis que comprar o eso incluye hardware, software, licencias de otro tipo de programas, pagos de alquileres, pagos de luz, rentas de lo que sea, compras de licencias, de IPs, yo qué sé. Todo lo que se tenga que comprar tiene que estar en el recurso y esto me indica que ya voy fuera de tiempo, así que acelero un poco. Bueno, el personal outsourcing y middle world pasa un poco con lo que he dicho antes, ¿no? No, el dilema solo es, ¿lo compro o lo alquilo? O sea, ¿lo compro o lo subcontrato? Si un equipo de gráficos me va a hacer lo que yo quiero hacer más rápido, a lo mejor es más caro, pero si es más rápido, a lo mejor me compensa el precio que tendría yo que pagar a mi gente para hacerlo. Y sobre todo, si tienen experiencia porque se dedican a eso y lo van a hacer mejor, pues no voy a contratar yo a cinco grafistas para que hagan lo que hace una empresa con mucho menos coste o con el mismo coste y más calidad o con, bueno, en fin, ya veis las combinaciones. Más o menos, son interdependientes, ¿vale? Si yo quiero meter más features, voy a tener el calendario más apretado o si lo hago al mismo calendario, voy a necesitar más recursos o si tengo esos recursos, la calidad va a ser una chufa. O sea, está todo balanceado, es parecido a la primera que os había enseñado y es similar. De los calendarios, podría hacer solo una charla, solo de calendarios, pero si ya tengo durmiendo la mitad, aquí me dormiría hasta yo dándolo. Son frustrantes, lo mejor es ir a mini milestones, por eso funcionan las fast compo, porque no tienes tan poco tiempo que dices, vale, solo voy a hacer esto, esto y esto y puedes controlarlos porque solo hay tres cosas que te da tiempo hacer y solo sois tres personas, con lo cual es fantástico para controlar. ¿Has hecho esto? Sí o no, vale, siguiente. Bueno, lo que he hablado de referencias, el criterio de salida lo que nos dice es ¿cuándo vamos a dar por hecho algo? Si yo hago la lechera del espacio, la horchatera del espacio, ¿me vale que esté sin textura? A lo mejor para la primera etapa sí. El criterio de salida es tengo modelada una lechera sin textura, vale, eso en el calendario diríamos está hecho, siguiente. Si en la fase 40 dice tengo que tener a la lechera con los pelos moviéndose al viento y no está, pues el criterio de salida es fácil, si no está hecho, pues no está hecho. Tienes que tener a la lechera con esos criterios para darle salida. Tienen que estar en presente con la lechera tiene los pelos donde no el viento, ¿sí o no? Vale, si tienes que dejar margen, hay mucha gente que lo que hace es dejar micromárgenes en las distintas etapas rollo para tener colchón entre medias y luego más o menos en la fecha final se aguanta. Eso distorsiona un poco saber cuánto ha costado de verdad las cosas. Luego en el post-mortem es más difícil de averiguar si realmente te costó un mes hacer el motor o si te costó tres semanas y dos días, ¿no? Si dejas solo el margen al final dices, vale, yo voy a hacer esto en estas fechas y luego voy a tener un mes y medio, dos meses, tres meses, una semana de margen al final para recuperar posibles desviaciones. Entonces sabes exactamente lo que te costó cada cosa porque ya no ha habido márgenes ni nada, sabes dónde ha empezado y dónde ha acabado cada cosa y luego para posibles siguientes proyectos lo tienes mejor cronometrado. Y sobre todo si es multiplataforma, ya lo he comentado un poco ahora, pero si tienes que hacer algo para iPad y algo para iPod, no lo hagáis para iPod y luego tengáis que volver a hacer todos los gráficos con más polígonos. Es más fácil hacerlo al revés, lo hacéis todo para la plataforma más potente y lo penséis desde el principio para que las herramientas automáticamente le quiten calidad a lo que vais haciendo. Espera un momento, casi, casi, me he dejado algo. Importantísimo, si hacéis un plan de trabajo y nadie sabe ese plan de trabajo, podéis hacer un avioncito con el plan de trabajo y tirarlo por la ventana porque va a ser más divertido, vais a poder hacer algo con él. No conocerlo, si la gente no lo sabe, si no lo tenéis, es lo mismo. Nosotros tenemos un sistema, aparte de tenerlo integrado por herramientas como Mantis para saber, Mantis o Microsoft Project, por ejemplo, para saber cada uno qué es lo que tiene que hacer. Visualmente, tenemos una pared llena de post-its, esto hay que hacer, esto hay que hacer, esto hay que hacer, priorizado en el eje XI de la pared, ¿vale? De tiempo y prioridad. Entonces, con los colores de los post-its, vamos poniendo quién le toca a cada cosa, por ejemplo, o si estamos esperando feedback de alguien o si hay interrelaciones, en fin. Es muy visual, porque si estás programando, te giras y ya está, no tienes que ver, no hay una pantalla enorme donde puedes verlo todo a la vez, ahí tienes la pared, lo ves en global y ayuda un montón. Recordatorio, si tenéis un milestone la semana que viene, que todo el mundo sepa que la semana que viene hay un milestone, que no esperes a que lo hayan visto, es como en la Fast Compo, aunque yo sepa que ellos saben cuándo son las fechas de entrega, no he dudado ni un momento de decirle, oye, que quedan tres minutos para la entrega, si alguien se le ha pasado, por lo menos tiene ahí en la visión. Y bueno, la hoja de resumen con avances es el seguimiento de lo que se va haciendo, es para que todo el mundo sepa más o menos cómo está en global el asunto. Los presupuestos, como siempre, nos pueden dar margen para ver si hay posibles amenazas que no habíamos tenido en cuenta, si se nos dispara algo de presupuesto, pues a lo mejor es un buen momento para ver si eso se puede optimizar de alguna manera, con lo cual reducimos costes y aceleramos el flujo de trabajo. Y en esos costes también deberíamos, es una buena práctica, asumir una serie de contingencias, o sea, no dar un presupuesto súper ajustado si luego a lo mejor nos damos cuenta de que nos hemos dejado, no hemos incluido que teníamos que pagar 1.600 euros para la licencia de Unity, ¿vale? Mejor decir, si mi proyecto estimado va a costar 10.000 euros, pues voy a hacer un 10% de contingencias, 11.000 euros, eso lo quito de la parte que gasto de beneficios, o sea, si iba a tener el 25%, pues digo que voy a tener el 15% de beneficios y el otro 10% lo gasto como contingencias, que acaba siendo un plus por hacer las cosas bien, si esas contingencias no las usas, pues bueno, son beneficios, pero por lo menos si pasa algo tenías tu margen de beneficios cubierto, pero además has podido tener ese margen. El seguimiento también de los costes es importante porque si, lo mismo, si hemos hecho un presupuesto inicial y nos hemos gastado cinco veces más y no nos hemos dado cuenta, nos vamos al garete enseguida. Y esto, bueno, es lo que os comentaba, el dilema de subcontrato, contrato, compro, ¿qué va a pasar con, perdón, seguro que me he dejado alguna cosilla importante? Muy bien, en la parte de gastos no solo es lo que tienes que pagar, es cómo cobra la gente, ¿vale? A lo mejor alguien tienes que pagarle algo por adelantado, otra gente se lo puedes dar dos meses después de hacerlo, otra gente va también por milestones y tienes que estar encima de ellos como si una empresa de outsourcing, por ejemplo, vas a Amazon con ellos que sería lo aceptable, lo deseable para que no te pille al final del toro y ver que los 80.000 zombies para tu lechera espacial no los han hecho, pues es mejor decirle, vale, pues de 100 en 100 cada semana me das 100 zombies y cada semana te pago los 100 de la semana siguiente. Si fallan, ya sabes que igual te tienes que ir buscando a otra empresa de 3D o contratar gente para hacerlo tú porque no son muy de fiar o a lo mejor son súper efectivos, pero bueno, tienes que saber cómo se le pagan las cosas a la gente. En el personal tienes que saber o intuir cuándo va a ser el grupo de gente necesario, igual no toda la gente va a ser necesaria todo el tiempo del proyecto, con lo cual hay que ver cuánto tiempo va a necesitar la gente, si hay un punto especial del proyecto donde va a necesitar mucha carga de personal, tenerlo previsto para añadir ahí la gente, siempre está Murphy por el medio, siempre vas a necesitar más gente, pero ya sabéis todo el mundo que meter a gente en un proyecto que va retrasado, a gente nueva en un proyecto que va retrasado, lo único que provoca son más retrasos, que lo sepáis, esto hay que preverlo desde antemano para ir formando a la gente o dándole ya un primer feedback antes de que se ponga lo que tiene que hacer. Tiene que haber siempre un balance entre volumen de trabajo y personal, si no hay gente que está parada o gente que va súper agobiada. Y bueno, la subcontratación solo se puede hacer para partes que son más o menos bloques discretos del proyecto, independientes, como arte, cinemáticas, animación, motion capture, doblaje, música, SFX, efectos de sonido, guión, localización, localización, doblaje, hay mucha gente que dice, vale, voy a lanzar esto, no se da cuenta de que a lo mejor la plataforma le obliga a lanzarlo en algunos idiomas como pasa con la Wii, con Nintendo, perdón, que te obliga, depende de donde lo lances, te obliga a una serie de idiomas que tienes que traducir, entonces si no has previsto esos gastos de localización y cuidado porque para las productoras la localización es buscar entornos donde grabar, me refiero a la localización en cuanto a traducción de idiomas, los costes por ejemplo tienes que saber que son unos 10 céntimos por palabra y por idioma, o sea, a lo mejor pensáis que nada, tú le pasas un archivo y te lo dan y son 100 pesetas, 10 céntimos por palabra, vale, creo que ya vais reduciendo muchas palabras de las que vais a saber en vuestro juego y del doblaje ni hablamos, por línea se disparan los precios, por eso, a menos que seas un gran estudio no vas a ver juegos doblados en muchos idiomas y seguramente harán gestos como poco yo y poco más, ¿no? que no hace falta doblar. El dilema siempre es lo que yo voy a usar, o sea, el personal, si es mío, tengo flexibilidad, si el software que voy a usar es mío, aparte de la flexibilidad, tengo una IP, bueno, tengo un desarrollo, tengo una, eso es dinero que tengo en la empresa, es producto interno, pero claro, también pierdes, puedes estar perdiendo calidad porque otros lo han hecho mejor que tú y estás reinventando en la rueda y puedes perder sobre todo potencia de trabajo que podías estar invirtiendo en otras cosas. Y ahora sí, he terminado, si alguien tiene alguna pregunta pues estaré encantado de atenderos, gracias por vuestra atención, gracias por aguantar también estas horas que es duro para muchos, sobre todo con mi voz monotona que siempre acabo poniendo el mismo tono y voy a toda leche, así que espero no haberos dormido demasiado y nada, ahí tenéis una dirección de contacto de la empresa y propia por si tenéis algún tipo de problema. ¿Si tenéis alguna pregunta? Nadie, os queréis ir a dormir ya. Bueno, pues nada, eso es todo, muchísimas gracias por vuestra atención. Se me había olvidado hacer ruiditos con el...